Lo mejor de esta temporada está como siempre en Tiendas Calzados Pampa. Para ellos que también quieren renovarse, los accesorios que acompañan en esta temporada. Te ofrecemos las mejores formas de pago. Accede a nuestros créditos con mínimos requisitos. Y la primer cuota la pagás recién en el mes de agosto. Con tarjetas te llevas lo que quieras hasta en 12 cuotas. Tiendas Calzados Pampa. Agreganos en Facebook. Imagen Pampa. 9 de julio 480. ¡Gracias!